Cuando el chino navarro vino a Salto, nos dejó la satisfacción de decir ustedes viven en una isla. Y para nosotros eso, por ahí, para la afuera, no suena mucho. Sí suena para los más grandes y a los que estamos un poco involucrados en todo esto, en saber qué falta y qué no falta. Hoy por hoy en Salto nos asombramos cuando hay un robo, cuando pasan distintas cosas, cuando sentimos que el alcohol está avanzando en los jóvenes cada vez más, la venta indiscriminada, sabemos que la droga también avanza en los jóvenes y esa es una preocupación que nosotros tenemos. Pero en comparación, que a mí esa comparación, nunca me gusta porque digo que vivimos en Salto, no en otros lugares, somos un paraíso. Y justamente en base a eso, a ese paraíso que los de afuera ven en nosotros, es lo que intentamos cuidar. A ver, cuando a veces decimos, yo hablo un poco más como abuela, más que nada, pero cuando decimos desde la misma seguridad, desde el foro, que decimos que el Estado tiene responsabilidad. El Estado tiene responsabilidad de acuerdo a los controles y a lo que pueda aportar. Pero respecto al control de los adolescentes, la responsabilidad mayor es de los padres. Nosotros los padres somos los que tenemos que ayudar a que eso se controle mejor. De todos modos, desgraciadamente, ustedes habrán escuchado a los jóvenes que la corrupción avanza muchísimo, entonces está involucrado en un montón de factores. Salto, tenemos la particularidad de poder trabajar articuladamente todos los estamentos. Acá se trabaja servicio local, trabaja la comisaría de la mujer, la comisaría rural, la comisaría comunal, que dependen del municipio, con un secretario de seguridad que trabaja muy bien también. Entonces creo que en todas esas áreas sí está bien trabajado, pero falta muchísimo. Una de las grandes cosas que falta en Salto es el área de la DDI, que es de investigaciones de narcotráfico, que esté descentralizada de la comisaría comunal, que venga gente especializada justamente y no en el mismo edificio, que tenga una parte donde pueda trabajar justamente, para eso se llama descentralizado, que no tenga conexión. Entonces, a ver, hablemos en criollo, que no se case con nadie. Entonces de esa manera puede trabajar bien. Eso sería un aporte fundamental y una visión que hay que tener para Salto, para que Salto pueda seguir siendo segura para los jóvenes. Falta personal, porque es cierto, la comisaría no puede hacer todo con poca gente que tiene, de todo. Eso es en la parte de seguridad. Pero cuando nosotros hablamos de seguridad, en el planteo este la seguridad es muy amplia. Yo te voy a decir algunas y después le voy a dejar a Mariana, si no me voy a hablar todo yo. A ver, la seguridad no es solamente el delito. Seguridad es medio ambiente, seguridad son controles, seguridad de salud, seguridad de educación, seguridad del bienestar social. Para ahí que se va en ese tema, lo importante es que, y esto ya nos metemos con el tema del foro, pero bueno, ya que estamos, el tema de la seguridad y de cómo trabajarlo, o sea, hay que pensar que hoy en todo lo que hacemos tienen que ver los derechos humanos. Y entonces muchas veces se utiliza el tema de los derechos humanos para hacer geopolítica. Y en vez de hablar, a mí me gusta esta frase, en vez de hacer geopolítica con los derechos humanos, trabajemos con ellos para brindar los servicios a la comunidad. Entonces, desde el movimiento Evita, eso es lo que a mí me llevó a participar, hay una mirada mucho más humana de las necesidades de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!